Habitat. Habitat. A habitat is the place or area where an animal or plant species reside. Un habitat es el lugar o área donde reside una especie animal o vegetal. Desert, fern, jungle, sea, ocean. Son cuatro hábitats que veremos a continuación. Desierto, granja, selva, bar o aseano. Desert, desierto. Los animales que viven en el desierto son camel, camello. Fox, zorro. Scorpion, escorpión. Snake, serpiente. Veremos algunos ejemplos de animales que viven en una granja. Farm. Cow, vaca. Horse, caballo. Pija, cerdo. Ship, oveja. Ahora veremos algunos ejemplos de animales que viven en una jungla. Jungle. Elephant, elefante. Giraffe, jirapa. Gorilla, gorila. Tiger. Tiger, tigre. Y por último veremos animales que viven en el mar o océano. Sea, ocean. Dolphin. Dolphin, del ping. Seal, foca. Shark. Tiburón. Whale. Ballena. Para estudiar el vocabulario aprendido, recuerda escribir en tu cuaderno. Puedes dibujar. Guíate del ejemplo. Fox, zorro. Cow, vaca. Shark, tiburón. Ahora veremos. Where does it live? ¿Dónde vive? Does a fox live in the ocean? El zorro vive en el océano. Yes, it does. No, it doesn't. La respuesta es, no, it doesn't. A fox live in the desert. El zorro vive en el desierto. Does a tiger live in the jungle? El tigre vive en la jungla. Yes, it is. Yes, it does. No, it doesn't. No, it doesn't. Yes, it does. Yes, it does. A tiger live in the jungle. El tigre vive en la jungla. Does a chicken live in a farm? El pollo vive en una granja. Yes, it does. Yes, it does. No, it doesn't. Yes, it does. A chicken live in a farm. El pollo vive en una granja. Recuerda realizar tu vocabulario en tu cuaderno. No. Thank you. Thank you.